Vuelve otra vez Destinaba producciones El Ico Amazónico Sabes que yo soy casador, Sandrita Porque tanto coqueteas mi corazón Cuando estuve de soltero, Sandrita Si tú nunca quisiste mi cariño Ahora tengo muchos hijos en mi hogar Ya no quiero que me escribas por Whatsapp Ahora tengo muchos hijos en mi hogar Ya no quiero que me busques, Sandrita Oye, mujer Ahora te casadito Me andas buscando El Cantor Amazónico Para mi pueblo es suerte Sabes que yo soy casador, Sandrita Porque tanto coqueteas mi corazón Cuando estuve de soltero, Sandrita Si tú nunca quisiste mi cariño Ahora tengo muchos hijos en mi hogar Ya no quiero que me escribas por Whatsapp Ahora tengo muchos hijos en mi hogar Ya no quiero que me busques, Sandrita Ya no quiero que me escribas por Whatsapp Ya no quiero que me busques, Sandrita Ya no quiero que me escribas por Whatsapp Ya no quiero que me busques, Sandrita Sabes que yo soy casado, Sandrita Porque tanto coqueteas mi corazón Sabes que yo soy casado, Sandrita Porque tanto coqueteas mi corazón Como goza Toda mi gentecita bailadora Para ti mi oriente ¡Hey! 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 Para Paul Kun Ahí hay macas ¡Duro, duro, duro!